¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! Esta represión tuvo lugar a las 1 y media de la tarde, donde en un operativo, calculo que aproximadamente 100 policías, para 30 docentes que estábamos acá, han utilizado un operativo cerrojo justamente para cerrar y golpear, golpear en forma indiscriminada tanto a los varones como a las compañeras mujeres. Porque sí nos han reprimido acá la policía en la plaza, pero desde hace una semana que nos vienen reprimiendo, desde hace una semana que nos están apretando en la escuela. A las compañeras las han amenazado, desde las supervisiones las llaman, para decir que si hacen el paro, les van a decir que es abandono de trabajo. Y sabemos que es mentira. Se disipó y después volvieron a la carga a las 3 y media de la tarde, 3, 3 y media de la tarde, a donde de nuevo y de la misma forma, nada más que, a diferencia de la primera, mucho más agresiva, utilizando bastones, golpeando. En esto tenemos que mencionar docentes que están golpeados, que hemos tenido que llevar a la asistencia pública. Los docentes que intentaban reclamar pacíficamente han sido reprimidos por la policía de Tucumán. Y salimos a la calle y decimos, somos nosotros y los 50.000 que están allá marchando en Buenos Aires, los que le están diciendo a los burócratas que no pueden entregar, que el ajuste no se puede hacer sobre el salario de los trabajadores. Nosotros venimos únicamente a la plaza de independencia a reclamar lo que verdaderamente nos corresponde, un sueldo digno para todo el sector docente. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la libertad de decir lo que pensamos, lo que queremos, en esta plaza, en esta calle que es nuestra. Y aunque les dé toda la bronca del mundo y aunque vengan con la cana a sacar la carpa, no nos van a poder tapar la boca. No nos van a poder tapar la boca. El tema de presentar y quedarnos justamente con el tema de una carpa. Una carpa que tiene el sentido de, en forma pacífica, concientizar a todos los docentes y a toda la comunidad, que el aumento que están mentados desde casa de gobierno y por el ministerio de un 30%, no es tal sino que es de un 18%. Hay que bancarse una carpa y tener la paciencia de esperar con ese símbolo, que nos reciban, que nos escuchen. Hay que ser para venir a violentar una carpa. Hay que educar más, compañeros, hay que enseñar más, hay que hablar más en las aulas. Hay que decirles a los chicos que abren los ojos.